Amigos de Últimas Noticias, hoy estoy aquí con un cantautor, además es productor, ha escrito muchos temas de los que ustedes seguramente han escuchado por ahí y no lo ubican, pero además es un ex compañero de trabajo. Engel, bienvenido a Últimas Noticias, a tu casa. Encantado de estar aquí, encantado de conversar contigo una vez más y bueno, feliz, yo siento que esta es mi casa. Yo formé parte de esta familia durante un año, cuando estaba terminando la universidad y siempre es un gusto volver y ya he venido varias veces como artista también y siempre me reciben como en casa, así que me siento súper bien, puedo venir mañana, pasado. Claro, puedes venir todas las veces que tú quieras porque siempre serás bienvenido, pero además esa es una de las cosas que hablamos un poquito antes de comenzar, que tú te graduaste y después de repente vino, pum, vino el momento y triunfaste como artista más que para lo que habías estudiado. Pero es que ese siempre fue mi plan, de hecho yo quería estudiar psicología en el Newden y mi papá, mi papá contador, me decía estudia una carrera de verdad. Y yo, bueno está bien, pero voy a estudiar lo que yo quiera, no lo que tú quieras. Y estudió periodismo, comunicación social, lo ejercí un ratico, pero yo siempre mi plan era, me graduo, toma papá, este título es tuyo, mamá, este título es tuyo, ahora vamos a ir con mi música para otra parte. Pero pensabas que iba a pasar todo lo que ha pasado en tu carrera. Mira, uno, yo siempre he sido una persona de como que se proyecta cosas, se fija objetivos y yo siempre me proyecté vivir de la música. Sí, eso, decreto, decreto. Entonces, yo siempre pensé en vivir, de hacer lo que me gusta, porque yo vine al mundo a ser feliz, entonces siempre dije, o sea, yo quiero vivir de la música, hacer mi vida con la música, que es algo que pudiera ser gratis, pero gracias a Dios puedo hacer esto. Lo que sí nunca imaginé es que la música me iba a dar la oportunidad de trabajar con varios de mis ídolos, porque gracias a la música tuve la oportunidad de conocer y trabajar artistas como Oscar de León, como Eddie Herrera, como Guaco, Felipe Peláez, Karina, el Nigga Sibilino, o sea, tantos artistas que me han permitido trabajar con ellos y que me han como conectado con esta filosofía de trabajo, de escribir, de componer, de cantar, que yo estoy súper honrado y agradecido con la vida porque, o sea, ahorita estoy trabajando con varios de los artistas más importantes de Chile. Ya me vas a contar, porque además vas a ir al concierto, vas a hacer una presentación, vamos por parte, pero ahora rescatando un poco eso que tú dices, es lo que yo decía al principio, muchas de esas canciones la gente quizás no ubica el rostro con la voz y con el nombre del autor, pero, por ejemplo, con Oscar de León, que es quizás la figura más importante actualmente de la música venezolana aquí y afuera. Tú te veías cuando eras pequeñito, tú veías a Oscar cuando Oscar hacía esos pasos y esas cosas y tú en algún momento dijiste, yo voy a estar ahí. Mira, pero sí, sí, y era muy cómico porque yo era de los... ¿Y cuándo pasó? A mí me decían, a mí en mi casa me decían el musiquito. Ajá, pero cuando pasó, te lo creíste. Sí, pero por supuesto, de hecho, yo le tuve que hacer el coaching vocal a Oscar de León en el tema, por videollamada, además, porque él estaba en Miami y yo estaba en Chile. Y entonces, obviamente, al principio tenía que ocultar dos cosas, el fan enamorado y obviamente los nervios de que estoy diciéndole a Oscar, mira, vamos a cantar esto con más intención, métele más power aquí. O sea, me tocó hacerle el coaching vocal y Oscar, vamos, gracias a Shabroyo, o sea, súper pana y súper cercano. Y ahí todavía no habíamos tenido la oportunidad de vernos en persona, pero luego vino a Chile de concierto, me invitó al concierto, fuimos a cenar, o sea, súper cándido y la pasamos súper bien. Y eso es lo que te queda, ¿no? Igual me pasó con Eddie Herrera. Yo tengo una anécdota con Eddie Herrera muy bonita. Cuando yo lo conozco en persona, él estaba sentado con otras leyendas del merengue. Estaba sentado con Sergio Vargas. Imagínate. Bonnie Cepeda, Quinito Méndez, y me falta uno. Pero estaban ellos. Y cuando Eddie me vio, que ya nosotros teníamos rato, videollamadas, ya estábamos trabajando juntos, me vio y se paró y dijo, ya va, ustedes tienen que conocer a Angel. O sea, hizo que separaran esas leyendas para conocerme a mí. Y yo, no, pero si yo más bien soy el que... Yo los quiero conocer a usted. Sí. Y de verdad fue una experiencia súper bonita. Y ahora también tengo contacto con esos artistas. Y se sigue como que tejiendo la tela araña, ¿no? Porque siguen viniendo artistas. Sigo conociendo y conectando con artistas súper importantes. Y también como artista. Porque yo, por ejemplo, con Oscar de León, mi trabajo ha sido como artista. O sea, fue un tema que tuve la oportunidad de promocionar en Venezuela que se llama Igualitos. Y que forma parte de este nuevo disco que se llama Llegaron los que saben de esto. Es ya el cuarto sencillo, después de Uber, que lanzó en 2019. Luego vino El Parón de la Pandemia. Y luego vuelvo a lanzar un tema en 2022, que fue Te Vi, con Yoé Vasconcelos, una leyenda de la música chilena. Luego lanzó Conquistar a una Mujer, que es una nueva versión de un tema que popularizó hace 10 años en Venezuela. Originalmente era un merengue, pero como lo hice con Arrieta, lo rearreglé y lo convertimos en salsa. Y ahora este tema con Oscar de León, que se llama Igualitos. Y ahora estoy lanzando un nuevo tema con Daniel Santa Cruz, el músico dominicano. Pero él hace bachata. ¿Esto es bachata? Bachata, una bachata riquísima. O sea, tú has explorado todo. Es que a mí, mira, mi música es como mis playlists de Spotify. O sea, yo escucho Metálica y después suena La Tigresa del Oriente. ¿Qué? Y después suena... Ay, no, pero eso es un placer culposo. No, el ensamble Gurrufío y después suena Jordano y después suena Rafa Canilla. Que me diga Lila Morillo, pero La Tigresa. También. Pero es que yo no me... Yo escucho todo, porque al final, incluso lo que no me gusta, lo escucho. Lo escucho y me sé las canciones, porque eso es lo que me nutre a mí para componer, para producir. Pero cuando tú decidiste lanzarte como artista, como cantante, tú, obviamente con todo ese conocimiento y esa experiencia que traías, no te definiste un estilo. Tú no dijiste yo quiero ser, no sé, tercero. Un artista tropical. O sea, yo no me veo haciendo rock, por ejemplo. Ok. Aunque si toca, lo hago. De hecho, en mi primer disco juego un poquito con el rock en un par de temas, pero al final termina el tema reventando una conguita, unas trompetas, una cosa, porque yo tengo ese swing que tenemos todos esos venezolanos y que nos... Pero me encanta la música tropical, desde lo lento como el bolero, como el son, hasta lo rápido, un merengue de mambo, una salsa, una cumbia, me encanta la cumbia. Y el venezolano no es muy cumbiero, pero ahora me fui para Chile y en Chile es pura cumbia. Sí. Entonces, le agarro más cariño a la cumbia, aunque ya yo venía de Venezuela con Pastor López, con los intentos de cumbia que hacían los Melódicos, la vi yo por Fijiménez, que también juguetearon bastante con la cumbia y yo crecí con eso. Entonces, yo amo la música de donde venga, pero la música tropical va a chata, merengue, cumbia, en el disco hay un vallenato también. Háblame de ese tema. Sale Sin Paracaídas, una canción que hice con Daniel Santa Cruz y que compusimos él y yo con otros grandes compositores venezolanos todos. Es un tema que nació en el año 2018. Nosotros nos juntamos en Miami y pasamos una tarde de composición. Hicimos seis temas y cuando yo le planteo a Daniel, oye, Daniel, quiero que participes en mi disco, me dice, vamos a hacer Sin Paracaídas, que fue uno de los seis temas que hicimos esa tarde. A él le encantó ese tema desde que nació y yo, bueno, está bien, pero lo habíamos pensado como un reggaeton originalmente. Entonces, yo dije, bueno, déjame hacerle un arreglo de bachata, te lo muestro y cuando se lo mostré a las dos semanas que terminé el arreglo, me dijo, vamos a darle, yo quiero hacer las percusiones con mi equipo en Nueva York. Se grabaron las percusiones en Nueva York y yo grabé luego Las Cuerdas con Raniero Palme en San Cristóbal, El Bajo se grabó en Caracas y todo lo demás se grabó en Chile, la voz de Daniel en Dominicana y fue una sesión mágica, mágica, luego hicimos el videoclip en plena pandemia. ¿Dónde? Yo en Chile, en Miami, porque las fronteras estaban cerradas, no nos podíamos ver en ese momento. Ah, ok, fue en ese tiempo. Entonces, hicimos el videoclip, quedó bellísimo, ya estoy loco por estrenarlo porque tengo como un año con videoclip. ¿Tú también lo dirigiste? Lo dirigiste a Rafa, yo lo produje, pero lo dirigió Rafa que es un realizador chileno topísimo que ha trabajado conmigo, de hecho, dirigió el videoclip de Uber, también el de Teví que hice con Llevas con Celos y también ha dirigido para Kevin Johansen y artistas bien importantes del sur de América. Entonces, yo estoy loco porque salga allá por empezar a visitar medios. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cuáles son los planes con el tema? Bueno, empezamos, estamos empezando aquí. ¿Viste? Estamos comenzando aquí en Últimas Noticias de esta gira de promo y bueno, ya vamos, vamos a estar visitando todos los medios visuales impresos sonoros del país y vamos a estar haciendo muchas cosas por ahí. Qué bueno. ¿Y afuera? Bueno, tengo una presentación con Eddie Herrera el 10 de noviembre. Olga Tañón, Eddie Herrera y este servidor como invitado especial en el Movistar Arena de Chile que es uno de los escenarios, de hecho, ahí es donde fueron los concertos de Luis Miguel. Claro, los 10 conciertos, claro. Los 11, fueron 11. Y ahora van a ser un estadio nacional, o sea, 80,000 personas en un solo concierto al principio del año que viene. Ya lo anunciaron. Así que, bueno, estamos hablando del papá de los helados. Exactamente. Pero bueno, yo voy a estar allí con mi invitado especial en este concierto Olga Tañón y Eddie Herrera allá en Santiago y se vienen muchas cosas. Y cuando vienes para Venezuela a presentar tu música. Ya estoy aquí. Sí, pero ¿en vivo? Estamos hablando de varias cositas que se anunciarán pronto. Se vienen cositas, se me acaba de ocurrir esto. Se vienen cositas. Sí, ¿verdad? Lo acabas de escribir. Lo acabas de patentar. Mira, pero tú trajiste por ahí un instrumento que la gente lo confunde con el 4. Pero es que es un primo el 4, ¿no? Sí, pero eso es un ukulele. Un ukulele. La diferencia es que es otra madera, es más chiquito y es otra afinación. Y es de origen hawaiano, ¿entiendes? Es de origen hawaiano, aunque sus creadores fueron inmigrantes portugueses en esa isla poligresa. En Jaguay, ajá. Ellos quisieron hacer cavaquiños, portugueses no, brasileños. Ah, ok. Inmigrantes brasileños en Jaguay querían hacer cavaquiños, que es el instrumento propio de Brasil de cuerda, pero como era otra madera y conseguían otro material para hacer las cuerdas, salía otro sonido, salía otra cosa y nació el ukulele. Bueno, vamos entonces a que nos presentes el instrumento y tu tema. Bueno, este tema se llama Sin Paracaídas, Angel Featured Daniel Santacruz, y dice, abrázame y entrégame tu corazón para volver a creer en el amor. Bebé, no temas al destino, salta conmigo al vacío, cierra los ojos, déjame amarte, no voy a soltarte, vamos a lanzar al vacío, no lo pienses tanto, saltemos mi vida sin paracaídas, oh, 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 sin paracaídas. Angel, Daniel Santacruz, para que te enamores. Gracias. Gracias a ti, mi amor. Tus redes sociales, para que te sigan los pasos. Angel Música en todas las redes sociales, Angel en todas las plataformas de música, Spotify, Deezer, Amazon, Señales de Humo, por donde lo quieran. Paloma Mensajera. Paloma Mensajera. Arroba Angel Música, ese Angel es con E y tiene una H intercalada complicadísima, pero si no, ponen los títulos de las canciones, Igualito, Sin Paracaídas, Baja, Iguaco, Ave Verde, Dierrera, Felipe Pelagio, Mar Enrique, Soy Tu Vicio, Karina, y muchísimos otros temas que tengo el privilegio de trabajar con grandes artistas de Venezuela, Dominicana, Colombia, Chile, y el mundo muy pronto. Gracias por venir. Amén. Muchas gracias a ti por la invitación. Con ustedes será hasta una próxima oportunidad.